El primer gran cambio que trae la reforma educativa ya está en marcha. El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto de Evaluación, Promoción y Titulación. Entre los cambios más significativos para este curso, los alumnos podrán graduarse sin tener todas las asignaturas aprobadas. Se permitirá presentarse a la selectividad con un suspenso. Y finalmente no habrán exámenes de recuperación para la educación secundaria obligatoria. Las nuevas normas regirán las notas, el paso de curso y la finalización de los estudios. Incide claramente, no solamente ya el decreto de evaluación que hemos aprobado hoy, sino la propia ley educativa. Es confiar más en el criterio de nuestros profesores y de nuestras profesoras, que son por otro lado quienes más conocen el desarrollo y la adquisición de competencias de nuestros estudiantes a lo largo de los meses que comparten con ellos dentro de las escuelas y los institutos. Según el Ministerio de Educación, este reglamento busca reducir al máximo la repetición y el abandono escolar temprano. Los dos grandes alastres del sistema formativo español. No lo ve del mismo modo la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos. Con capa alicante cree que es una normativa contraria a todos los que defienden la calidad en la educación. No se puede buscar la calidad regalando el aprobado, no exigiendo, eliminando la cultura del esfuerzo y del trabajo diario, de esa constancia que todos los alumnos deben de tener en cualquier proceso de aprendizaje y sitúa a los profesores en una situación muy incómoda frente al proceso de evaluación. Consideran que este problema se verá agravado cuando los alumnos de bachillerato pasen a las universidades. ¿Qué dicen las universidades de cara al futuro? ¿Por qué las universidades no están protestando? Dada que la formación en la educación secundaria y de bachiller va a repercutir directamente en la formación de los futuros profesionales que necesitamos para la sociedad. Con la aplicación de estas nuevas normas, con capa alicante vaticina una degradación del nivel educativo en España.